¡Suscríbete al canal! No va a ser un partido fácil, pero el apoyo del público podría darles el impulso necesario para ganar a este equipo. Eso sí, la victoria va a ser muy costosa. Van a tener que esforzarse. La clave está sobre todo en mantenerse dentro del partido. Si dejan que no se les escape y al final del último cuarto siguen con opciones, podrán lograr una auténtica hazaña. ¡Entra ese lanzamiento! Y aquí está Ellis. ¡Lanzamiento desde casi 6 metros! El rebote le cae a Rubio. El balón le llega a Fernández. Tira por encima de Ellis. El giro de Fernández no es bueno. Al exterior, a la derecha. Tira desde 5 metros. ¡No tiene suerte! Fin del primer cuarto. Está siendo un partido muy disputado. Ganan solo por uno. Y enseguida regresamos para narrar el segundo cuarto. Un partido muy igualado hasta ahora. A ver si alguno de los dos equipos logra distanciarse en este segundo cuarto. Muy bien. ¿Qué opináis del rendimiento del equipo local hasta el momento? No creo que tengan muchas quejas de su rendimiento. Han empezado fuerte y han conseguido una buena ventaja en el comienzo del partido. Hacia la zona exterior derecha. La juega Hernán Gómez. 6 para tirar. ¡Y vaca! Tiro a tablero. No entra. Aquí tenemos a Filipe. Convierto por Hernán Gómez. Y dentro. Pese al contacto, convirtió el tiro e irá a la línea de personal. Tras las malas sensaciones que ofreció su ataque en el primer cuarto, están haciendo las cosas mucho mejor en el segundo. El baloncesto es un juego de rachas, buenas y malas. Hernán Gómez con el balón. Tiene al defensor en la cara. ¡Posición exterior para Fernández! ¡La mete desde su casa! ¡Se juega un triple! ¡La clava desde lejos! Este triple es vital. Es la respuesta al triple que acaban de encajar y que ponía en peligro su ventaja. El público empieza a creerse que este partido puede ser suyo. Y este disputadísimo partido llega al final de su primera parte. Ganan por cuatro. Regresaremos después de la pausa para seguir con la segunda parte. Y tras dos cuartos en los que ha reinado la igualdad, seguro que ambos equipos intentan distanciarse en el marcador en esta segunda mitad. Rubio en el exterior. A la banda izquierda. Buena canasta. La asistencia fue de Rubio. Es increíble el control de su cuerpo que exhibe cuando se mueve en la zona con tanta potencia. Tira de tres. Y convierte el triple. Los triples son el pan nuestro de este jugador. Aquí está Rubio. Adentro. Impresionante. Ha metido la mano. Intenta un triple. Enchufa de tres puntos. El balón le llega a Hernán Gómez. Rubio cubierto por Ellis. Desde lejos Fernández. Y no entra. Y así termina el tercer cuarto. Ganan por ocho. No se vayan. Volvemos en apenas unos instantes para narrar el último cuarto de este partido. Llega la hora de traerles la asistencia del partido de State Farm. Esto sí que es dirigir el juego. Nos ha demostrado por qué el balón siempre está en buenas manos cuando él está al mando. Es el jugador que corta el bacalao en este equipo. Y así es como lo hace. Tiene un auténtico don para que partice. Ha llegado el último cuarto. Gracias por aguantar con nosotros. En festa. Otra puñalada. Y creo que esta ya es fatal. Eso es. Han cerrado el partido de forma convincente. Esto ya está acabado. Jorge Fernández decide pedir tiempo muerto. Suelta el triple. No consigue anotar. Usa el tablero para anotar la bandeja. Y esto ya está decidido. Sí, la diferencia es muy grande. Esto ya se ha acabado. Rubio en el exterior. Enchufa el tiro rápido. Si quisieran, podrían exprimir la posesión. En mi opinión sería lo mejor. Solo un segundo entre el cronómetro de posesión y el del partido. A estas alturas ya no pueden hacer mucho. Ya solo se juega en el orgullo. El partido está acabado. Desde lejos, Fernández. ¡Vale el triple! Y la victoria se quedará en casa. El partido no se decidió hasta sus últimos instantes. Pero demostraron carácter en los momentos defensivos. Y hicieron lo necesario para que la visión se fuera concierta en casa. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Deimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, 2K Sports. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!